princesa saluda las tías y un beso señores ella se estuvo vistiendo hoy así que si bien algo extraño los zapatos ni le dan caso porque a ella le gusta vestirse más o menos media espor entre no sé qué y abrió amarrate o te amarro ok familia hermosa y querida de mi corazón como están todas ustedes de la pantalla les cuento que hoy por aquí es domingo y creo que los únicos que estamos en el perreí de fuera de la calle casi somos nosotros prácticamente hay como dos o tres gatos nada más entonces él te invita me dijo vamos a una vuelta por ahí y yo ustedes saben que a mí no me pueden decir las cosas dos veces porque a mí me encanta darle a la pata y nada por aquí les cuento que el tiempo está ahí 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 ni frío ni calor ni llueve o no llueve no sé cómo está por ahora sí bueno estaba lloviendo pero no ese palo de agua como todos estos días no será toda la semana entonces para que ande también también te saluda ya la familia hoy no anda acelerado ahora pensó solo al frío y dentro niña pero te cuesta hoy señores el camino el duerme con el excelencia cuesta con la comida y se levanta pensando en comida pero bueno nada voy a mostrarles por ahí a ver cómo vamos que es uno de estos estos son de alergia porque te invito tiene uno y ella también te da uno cuando andan aquí solo en cara si nada más que en carro ya lo dejan aquí en carro para países los comiendo y todo eso pero bueno les decía que no sé hasta dónde nos va a llevar el tembito porque ustedes como siempre vienen conmigo en cualquier burburo me están viendo pintorre tía todavía aún ando con la legia para que no piensen de que ahí ya ni gracias a dios se te curó no señores nada de eso ustedes saben que la legia en este tiempo me está persiguiendo pero full ella está encarnada solamente en mí gracias a dios ya en esta semana tengo posiblemente el turno y bueno nada que contarles a esperar a ver qué me dicen pero mientras el palo va y viene de aquí allá como yo tengo que grabar porque ustedes saben que yo a mí me encanta el burburo con ustedes me di una pintadita de gato que yo de hace pero de hace tiempo no me pinto pero bueno no quería estar con una mascarilla ni con los espos bueno ni nada esa historia y entonces estoy hoy regia glamurosa hermosa estoy hoy para pistas estoy hoy como ustedes saben para pasar el ativo naomi campbell claro claro cuando con mi papi ricky sin juan y kiki pero un papi ricky pero es papi ricky tú sabes lo que significa significa papi ricky eso es como una expresión de una canción de una música que se sentía mucho allá en cuba que creo que era de la charanga habanera un papi ricky con juan y kiki un papi ricky es un hombre así ustedes saben no es glamuroso no sé guapetón no pero con piti clinis yo tengo el mío pero sin piti clinis pero lo tengo lo tengo y lo conservo ahí hasta que dios quiera nada ahora si las dejo así que me deja tanta muera y vamos a ver hasta dónde llega la bichota tú ustedes saben qué los domingos hay que coger un poco para despejar la mente la bichota 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 Estamos hablando del grupo de ABBA que le dio a esta invitada, Amor, tu sabes quien es ese grupo? Dice, ah! Quien es? ABBA Y dice que se recuerda de cuando era niño, no? Después era Joe Cooker, conoces? No, 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 no Estamos debatiendo aquí grupos del tiempo de antes Tenemos mucha diferencia y hoy esta invitada, claro, pero Yo soy de las personas que oigo todo tipo de música, señores Y nada más con sentir el ruido en la letra De la música sé quien es Identifico tantas, tantas canciones Que es increíble para la edad que yo tengo Me sé tantas canciones e identificarlas, no? Que, vaya, me emociona, no? Y la idea te invita que escuchar el grupo ABBA Esta música me hace recordar tiempos de antes, no? De un poco más de mi niñez, de mi papá, de mi mamá De aquellos tiempos, no? Que la niñez era tan... Era una niñez inocente, no? Pero nada, ustedes saben que uno se va más atrás del tiempo Pero bueno, nunca es tarde, si la dicha es buena Recordar aquellos momentos Aquí ando buscando una música de pa, 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 pa Pa ripiarme porque no me parece Este tiempo así medio nublado Me tienes más pa allá que pa acá Rendida Y no me puedo dormir porque hay que estar despierta No se puede dormir uno en los labureles Hay que andar acelerado, no? Porque si te duerme Caimán que se duerme se lo lleva a la corriente Ese es rica Déjenme dejarle que me cobre y me mata Familia, adivinen A dónde estamos en el Ardi De aquí, de Italia Y bueno Vamos a ver cómo es el burburo por allá adentro Porque este ambiente vio aquí que hay ofertas de aguacate A 85 centavos Miren esto, está riquísimo Está riquísimo Vamos a ver cómo es el burburo Dame la mano Mochi La princesa andaba dormida Bueno family, ya estamos aquí adentro Mira los melones estos Deben estar ricos Yo nunca he probado este tipo de melón Este sí, pero este no Por aquí andamos cogiendo plátano Porque estas familias somos unos monitos Comemos plátano hasta vaya Hasta ensueño Mira coge la manita de plátano Una que hay allá arriba La primera El tempito estuvo cogiendo por aquí papitas Para los muchachos Una para el ensa Y una para el manguito La cosa se debe pesar Si, no sé Si, no sé Mira amor Los castaños Aquí valen 7,99 A la coge ahí aguacate Cógeme ahí unos cuantos Están bastante grandes Comparado con los de eslovenia Que son súper chiquiticos Que parecen un limoncito Cógeme ahí por lo menos 5 o 6 Ay Dios mío señores Qué rico Esta verde No tan verde amor Que después no sé si dice Madre amor No sé No voy a comer Tú te lo mismo ¿Cuántas? 5 ¿Eh? 6 6 Miren aquí habichuelas ¿Cogemos habichuelas? Sí Está a 1,19 el paquete ¿Qué es eso? Aquí anda mi Te invito a buscar Su dulce favorito Sus dieticas ¿Te encontraste? Ay, ay, ay Ay, es ese Vamos a un café ¿Qué amor? La harina de risa Ay, harina de arroz Sí ¿Cuánto cuesta? Esto servirá para hacer las mascarillas Esas que hacen los chiles Sí, una de arroz Ay, cogemelo ¿Cuál se hace esa? Bueno, para las mascarillas y eso Pero no sé si son Sin gluten Ah, sí, sí Pan de gloria ¿Quién se recuerda de estos señores en Cuba? Pan de gloria Pero este no Este tiene crema adentro amor Ah, es de arroz No, no, no Aparte, no quiero comer tanto dulce tampoco Ah, sí Esto es para hacer Los tacos Te invito directo para el pan Me dieron con la avena del gusto Fue esta para revivir viejos tiempos Los árboles de tiempo Estoy como una bichota No podamos perder Fuimos Amor, ¿cómo andas? ¿Alegre? Sí Cuando ve todo Cuando ve No es fácil No puedo Quédate Esa es la canción de Laura No está Laura se fue Familia hermosa Ahora que me acordé Porque a mí Yo me voy recordando De a poco a poco Los comentarios que ustedes me han dejando ¿No? Entonces Muchos de ustedes me están diciendo Dile que no dejen más a Marco en la casa Oblíguenlo a llevárselo con ustedes Yo se lo he dicho al Teinvita Vamos a obligarlo a que cada vez que salgamos O llevárselo, ¿no? Pero el Teinvita no quiero ¿Eh? No, no que no quiero Pero él tiene su ¿Sabes cómo es? Ahora viene al mundo donde internet funciona bien Si puede jugar En Cuba eso no tenía Así debe ¿Cómo se dice? Recuperar un poco Si Hay que dejarlo Que recupere todo A diferencia Internet en Cuba o aquí Que es anche nuestro Que es óptico Que funciona a full ¿Entiendes? Ajá Puede jugar A todos aquellos juegos Que solo soñaba en Cuba Si, verdad que sí Por eso muchas veces A veces yo no lo obligo, ¿no? Ustedes no lo van a ver Es otro control, ¿no? Yo tengo toda la pantalla Me viene Cosa guarda Cosa revisa Cuando juega Es sorprendo a todos A una semana Esto sí Este ambiente Tiene el control Totalmente En su computadora De las horas Que Marco Está permitido Pasar en la computadora Que es lo que juega Que es lo que él baja Todo Este ambiente Por aquí Este escapado Pero Ustedes no van a ver Que por eso a veces No lo obligamos a venir Porque Por eso, ¿no? Porque este ambiente También a veces Le da su espacio A que él mate Esa ansiedad De videojuegos, ¿no? Y por eso a veces No viene con nosotros, ¿no? Pero Sí, sí, sí El ambiente se lo controla Todo, 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 todo A veces él dice ¡Ay! No sé qué pasó Que me quedé a medio huevo Y entonces Raico se echa rey Yo sé por qué Porque Raico le tiene Pásale horas Y después le Se le apaga, ¿no? Y entonces Nosotros nos quedamos callados Pero él no lo sabe, ¿no? Seguro que lo va a saber Cuando vea el video Pero Sí Y Raico tiene todo programado Todo, todo Si él Baja un videojuego Raico se da cuenta rápido Porque todo viene a su sistema, ¿no? Él tiene una aplicación Que él paga Y ahí Todo le llega Todo, todo, todo Igual que la princesa Lo que la princesa no tiene Ni tablet ni nada Bueno, tiene tablet Sí tiene tablet Y tiene su teléfono Un cacharrito Pero No es que Es obsesión, ¿no? Ella más con obsesión Con el teléfono del papá No sé por qué Pero Aunque Xbox Que luego juegan Xbox Revisa internet Ah, y también Sí, también Le tiene controlado El Xbox Sí Registrar toda la mía cuenta Xbox Ah, sí En mi correo electrónico No puedo cambiar Así Así Está controlado Hasta el cuello Hasta que sea mayor de edad Y así todo Hasta que él Se mantenga Pero bueno Así está la situación Señora Pero sí Hay veces que sí Lo obligamos Cuando vamos un poquito Más lejos Que vamos a hacer Como un recorrido Así Algo único, ¿no? Que Vamos a ver algo así Como especial Pero así Para pasear Para dar vueltas Para Estirar un poco Las canillas Como decimos nosotros Lo dejamos en la casa Y que gasta Su energía Su ansiedad Sé que no es bueno Pero bueno Ya ustedes saben Que el termita Les dijo Que lo tienen bien controlado Family Estamos aquí En los chinos De Udine Ustedes saben, ¿no? A comprarle estas cositas Las chicharritas estas ¿Dulces, no? Sí Las dulces Son que ya Tendrán de caer Porque son picantes No, es dulce Sí Un euro o una, ¿no? Sí Sí 1,20 Ya 1,20 1,20 ¿Ya lo subieron? 0,1 ¿Cuándo subiste? Un mes Amor Vamos a coger gelatina Otra vez de nuevo ¿No te gustó? Sí Me falta azúcar ¿Qué? No era dulce Amor La gelatina no es dulce Es más o menos Ni dulce Ni desabrida Eh ¿Vas a coger malta? Mirálo aquí ¿Qué? Niño ¿Qué? 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 Pero uno Moso, recuerda que no puedes tomar Ahora nada gaseado Que estás con mucho catarro ¿Muestra? Solo jugo Solo jugo Jugo así Pero Esto es gaseado o no Porque después te retiene mucho El catarro Bueno, estamos por aquí así Sí, si malta aprendemos Él te invita a andar buscando a malta ¿Cuál es la gelatina? La gelatina Era una de estas La otra que nos vio como fue De este sabor de fresa Ajá Si quieres probar No sé Estoy mirando Que sacaron aquí jugos nuevos Miren para esto Jugos de papaya Señores Frutabomba Le llamamos en Cuba Bueno En la parte occidental Mira amor Jugos de frutabomba De papaya Ah, sí Probamos ¿Tú crees que sea bueno? Sí Se ve bueno Este de guanábana Este es buenísimo señores Anticancerígeno Pero bueno Si lo consiguen natural Va a ser mucho mejor Y la hoja de guanábana Mi mamá lo toma Permanentemente Todos los días Every day En Cuba Súper, súper bueno Tiene muchas propiedades ¿Qué hago? ¿Coger de frutabomba? ¿A probar? Aunque este es De guanábana Sí, de guanábana Pero ese es líquido ¿No? Sí, ese es de 50 Ah, no, me jugo igual Sí Me hace 50% de jugo Esa de 100 ¿No? ¿Y esos cuántos porcentes son? Hay que leer ahí a ver No, contienen 12 de juice Muy poquito Family Ya salimos ya No hay sábila Precisamente A eso fue lo que venía a comprar Las sábila Más Más Mejor dicho Las chicharritas Pero las sábila no hay Pero bueno Vengo otro día Buenas tardes familia ¿Cómo están ustedes? ¿Me ven espejuelada? Porque cuéntenme Cuéntenme No salgo de una, señores Nada Hoy empieza un nuevo comienzo De gestiones de papeleo Así que ustedes ¿Saben qué, amor? Sí ¿Van a ver? Sí, hoy vemos entre gatos Ajá Hoy estamos internando Una nueva cosa Más no te echamos cosas Es una cosa muy buena Para nosotros, ¿no? Así que Pero bueno Ya cuando esté todo en mano Se los hacemos saber La verdad que estoy súper alegre Es un poco estresante Porque nos lleva mucho Money, money Pero bueno Las cosas son así Para resolverse las cosas Hay que soltar, señores Todo lo que sea posible Para poder salir de todo rápido Y toda esa historia Nada Hoy por aquí es lunes Ya es por la tarde Así que mayormente Van a ver muchos vlogs Por la tarde Porque ustedes saben Que estamos en tema De trabajito Y toda esa historia Y nada Hoy aquí estamos A 26 o 27 A 26 me parece que hoy estamos Así que les muestro Un poquito de todo Ahora vamos a la abogada Un momentico A buscar algunos papeles Espérense Los pongo aquí A buscar unos papeles Y a firmar lo mejor dicho Y después Quiero regalarle Lo que más quiera mi esposo ¿Qué cosa es lo que más tú deseas En estos momentos? El frío Vamos a ver si vemos un frío Entonces quiero Comprarle el frío El refrigerador Al te invita A mí te invita hermoso Para que seas feliz Con el mismo Pero bueno Nada Vamos a ver cómo es el burburo Así que les muestro Todo un poquito No quiero estar hablando mucho Porque ustedes saben Que yo me enseño Y entonces El burburo es para largo Así que les enseño Un poquito por el camino Amor Pero aquí está el dermatólogo ¿No? Sí La hija está en el doctor Ah Aquí trabaja la hija ¿El doctor mío? ¿Dónde tiene ella? Ah Ya Ya Señora Ya estamos aquí adentro Aquí hay varias oficinas Hay varias cosas Bueno señores Ya aquí firmamos Ahora nos queda esperar Ahora vamos un momentico Ahí anotaría Y después vamos A la tienda A deleitarnos No No a deleitarnos A mirar a ver cuál es el frizzy Que te invita a la cuadra Y bueno Ustedes saben Que yo les muestro De todo un poquito ¿Estáis ahí amor? ¿Está todo bien? ¿Eh? Ay Dios mío Estoy contenta A bitter truth to face, not that innocent We know what we did I'm a sucker for your love Even though it's kinda toxic, babe You know I feel it can't touch That your love is from a different place It's toxic, babe Familia hermosa y querida, estamos aquí en Mercur ¿Se recuerdan donde vinimos una vez que el tembita estaba ahí? ¿Cómo se dice? Abatido con todos los refrigeradores y los pisos y toda esa historia Bueno, vamos a entrar aquí nuevamente por segunda vez Porque aquí hay bastante, pero bastante equipo Ah, sí Ah, miren Hay 90% de ese tembita Ah Amor, pero camina al lado mío El tembita anda, zumbado, por ahí para adelante Él no puede caminar 5, 10, 25, 50, 90 Miren aquí Este tiene fortuna y 90 Esta sí se le ve buena Vamos a tener fortuna 35 euros Ay, ay, ay Hay una cosa señores Es que tenemos que tener la carta de aquí De la tarjeta de aquí de Mercur Para poder tener los 90% de descuentos Bueno, sí es que lo tenemos Por aquí hay varios equipos El tembita anda tan embullado Que hoy sí Es por gusto que él camine al lado mío Él se siente feliz por ahí adelante abriendo paso En el próximo evento Me voy a estar comprando Una máquina de coser de esta Para el tema de las pelucas Están en buen precio 139 143 Hay de Hay más grandes Una de ustedes me estaba diciendo Que por qué yo compraba pelucas Si yo había puesto en un video Hace rato De que estaba en el En el emprendimiento De vender Y de hacer pelucas Señores A ver Les explico un poquito rápido Detalladamente Sin que se me vaya mucho la lengua Por tantos minutos Cuando uno va a emprender Un negocio Uno debe De comprar De lo que va a emprender También, ¿entienden? Para ver cómo es la Hay cómo decirle Cómo es la textura Cómo es el El largo Cómo es todo Para la hora de vender Uno sepa más o menos Cuánto uno va a vender su mercancía ¿No? Y por eso ustedes me van a ver Que a veces compro más pelucas No por la obsesión Porque ya como que Se me está yendo un poco A la obsesión Pero si no por eso ¿No? Porque tengo que ver Cómo es los precios En otras partes Para yo también Acomodarme a los mías Esa chiquita ¿No? Estudio ¿Tú no ves eso? Chiquito amor Amor Mira cuántas habitas Tienes Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y aún no te alcanza Las habitas Así te ves Así como este Tan grande Pero venga ¿Qué tú quieres meter? En un negocio de... Si te compras, te compras, ¿no? Sí, eso cuesta más Bueno, vamos a Big Bang A ver Mira, toda la noche Necesita Desde el Puslico Desde el Vión de Manapola Ahora, las ocho fotos Quedó con el mundo Ah, si, hay una foto Y así cuando... Este más barato Para mí este está mejor Para ti Para que tú quieras Tanto, tanto espacio Yo no puedo creer Que a ti no te alcanza Esa cantidad de espacio Mira, yo compro Que era Aunque más barato Ya, es que mientras más Tú ves espacio Más quieres Ay, señores No puedo comer tan vita Solo es Si debes cambiar agua Deber dar comida ¿Qué cosa tú dices? Pechito Pechito ¿Cómo que pechito? Pescada Chiquita En una, así En una pecera Ah, comprar una pecera Ah, sí, sí Para ponerla a un lado En el comedor En la sala, ¿no? Sí, pero eso Hay que ir allí A Supernova Que es donde venden Pececitos Y pecera Y eso Vamos aquí ahora A Mercator Míralo aquí Porque ahí en Mercur A donde estábamos Anteriormente Habían varios Freezers, ¿no? Pero Bueno Este invita quiere Mirar aquí A ver más o menos Para ir mirando Porque los que están ahí No le cuadran Y entonces Como ustedes saben Que él necesita espacio Bastante Para su jabalí Él va a buscar aquí A ver si hay alguno Que le cuadro Si no, otro Y así Pero de que él Se va a ir con su freezer Se va porque él está Que no cabe Él es igual que yo Que cuando queremos Una cosa Hasta que no lo compremos Señores, no paramos Nada Ya estoy aquí adentro Así que les muestro Un poquito por aquí también Y aquí En esta tienda Hay menos 12% De descuento En estos matas Y también Hay incluidos Freezers Así que vamos a ver Miren para allá Para donde anda él Él anda mandado Hoy anda acelerado Y aquí están más Viste Es lo mismo Que estaba en otra tienda Y aquí es más Rubíe awesome Rubíe awesome Y esto 319 Cuánto tiene esa 319 319 Una Y aquí se puede tener Un poco de litros Vean cuántos litros Son tan grandes Sí, son grandes Cuatro grandes Esa Y tiene litros Litros 165 Ah, esa era 180 Otra vez Que vimos Esa es menos Viste Piú chiquito Esa Piú grande Así es 180 Lo mismo Yo no veo lo mismo Másico Suave Trabajas De una calle Y entonces Señores Ya compramos El ¿Cómo se dice? El refrigerador De conservación De No solo eso Aunque Mío De lantar Le hice regalo De lantar Así que hoy Vamos a comer Bien rico Como siempre No Le estuve comprando El delantar Y un huevo De ¿Cómo se dice? De maderita Así Porque al cocinero Hay que tratarlo bien Señores Ustedes saben Cómo es el pururo Le estuve comprando El sartén Vida Y su delantar Y su delantar Ahora sí Es masterchef Te invita Él anda contento Él está que no se halla Él está peor Que los muchachos Nada Ahora Vamos a esperar A que venga El amigo de nosotros Con la guaguita Para que Nos haga el favor De venir a buscar El refrigerador Así que se los enseño En la casa Hemos recorrido Una cantidad de tiendas Lo que no les he enseñado Porque si no Ustedes se vuelven locas Conmigo Pero Gracias a Dios Ya Pude comprarla Y bueno Ya este invito Tiene ahí Para echar Carne de jabalí Hongos ¿De qué más? ¿Qué más? ¿De qué más? De todo Ya ustedes no verán Ya Ahora sí La obsesión Se le va A flote ¿Qué tú querías Comprar la herencia? Pero ahora Para el fin de año Para el día de los reyes Pero ¿Qué cosa es? Para la música ¿Cómo se llama? ¿Un piano? Sí No electrónico Ah Sí Pero amor Yo creo que aquí No hay nada de esto No, no Aquí no hay piano Ni nada No Yo pienso que ese es En otro lugar ¿No? A donde venden Cosas de De equipos de música De Instrumentos de música Mejor dicho Como guitarra Y todo eso Tiene bonanza ¿Sí? Ay Ay Bueno señores Así quedó la comidaza Que hizo el tembita Curré de papa Con pechuga De pollo A la salsa ¿Eh? De pavo Ah de pavo Yo estoy en plana perdida Mira aquí el manguito La princescha También Así que nada Ensaladita Aguacate Pechuga Doberte Ustedes saben Donde caben dos Caben tres Donde caben tres Caben cuatro Donde caben cuatro Caben una pila de gente ¿Verdad? Nada mis Doy de princesa Nada señores Buen provecho Para ustedes también Se van a estar Comiendo cualquier cosita Ahora Yo por aquí Ya ando súper abrigada Les cuento que El ojo anda en candelucho Pero Miren Me de este lado Del lado ya Media cara Nada Buen provecho Así que Posiblemente Deje el vlog hasta aquí Espero que les haya gustado Yo sé que no ha sido mucho Pero bueno Ustedes saben que yo les comparto Mi día a día Y nada Nos vemos en un próximo vlog Si Dios quiere Y esta alergia Me permite Seguir grabándoles Porque la verdad Que con esta carátula Aquí así Toda mal formada No me parece Pero bueno La vida me es perfecta Y hay que mostrar A veces Como es realmente uno Así que nada Las dejo Se les quiere un montonazo Cuídense mucho Y espero que Aiga Y Daniel para atrás Cuídense ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!